Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarte a la vida sin ti Y ahora que te vas, quiero que mi vida entera No sé que a vos te amas, entiendo que tendrás de mar Y ahora que te vas, quiero que mi vida entera No sé que a vos te amas, entiendo que tendrás de mar Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas La impotencia de perderte, me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que a vos te amas, sé que a vos te amas, entiendo que tendrás de mar No sé que a vos te amas, entiendo que tendrás de mar No sé que a vos te amas, entiendo que tendrás de mar No sé que a vos te amas, entiendo que tendrás de mar No podría soportar tanto dolor Yo tenía lo que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llevarte mi vida entera No sería olvidar más Después de volver a irme Volver a irme de ti Enfrentarme a la vida sin 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 ti